La gobernación de Antioquia adjudicó la pavimentación de los últimos 14.4 kilómetros del camino de la paz, la libertad y la no violencia hacia Caicedo, que recorrieron Guillermo y Gilberto hace 20 años. Esta noticia nos tiene muy contentos a los caicedeños, a gran parte también de los urraeños que transitan por esta vía. Gracias señor gobernador, gracias Gobernación de Antioquia, gracias Secretaría de Infraestructura Física del Departamento. Estamos felices. Después de adjudicadas las obras, próximamente estarán iniciando y nuestro municipio podrá por fin, por fin, tener la totalidad de su vía pavimentada. Nos llena de gran alegría una noticia para el desarrollo, una noticia para que el municipio de Caicedo se promocione en lo turístico y para que nuestro municipio sea mostrado ante el departamento y el país. El contrato que supera los 20 mil millones de pesos tendrá un plazo de ejecución de 10 meses y se convierte en la obra más importante para Caicedo en su vida municipal. Es supremamente importante para nosotros como empresa que nos movilizamos todos los días por este territorio, por estas vías, nos mejora las condiciones de la movilidad, por supuesto nos permite mayor comodidad para los usuarios y menor desgaste de los vehículos. Pero adicional a Aburrado en general también lo beneficia porque tenemos una facilidad y una vía alterna que nos permite movilizarnos o viajar en mejores condiciones. Un proyecto de esos proyectos de suma importancia para un municipio como el nuestro, de los proyectos de mayor importancia de nuestro gobierno, ya se ha adjudicado. Es una realidad. Hay contratista y nuestro municipio en un futuro cercano tendrá su vía principal totalmente pavimentada. Qué alegría, qué gratitud la que tenemos con la gobernación de Antioquia. Las vías dignas representan equidad, desarrollo y oportunidades y sin duda cercanía entre los pueblos de una Antioquia que tiene una de las geografías más agrestes, pero también imponentes del país.